Aplausos Cuando murió en mis manos, ya era un paisaje muerto Pueblo de pantanos, sin caminos y sin puertos Y atrás de un tour, siempre París, vendiendo azul, lo gris El muleval prieta el sol, y para amar, alcohol Y la navaja del jornal, un dólar tan más tierno que mullet Y la navaja del percal, y astral del camarete Y así el perno y el estipis, medio cocot y actriz Y los marbudos sin razón, y el mar de Coch, París Siempre París, para soñar, siempre París, para morir Siempre París, para robar, sin ser malón, ni ser mi bien Y así el perno y el mar de Coch, París, para morir París, para Andrés Madreira En esta visita aquí a Munda Vélez A la esquina de Santa Fe Callao, aquí en la más arriba Y 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 aquí en la más arriba